Quiero cantar una linda canción De un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción De aquel que a mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey Es amor, es verdad Solo en Él hallaré Esa paz que busqué Solo en Él hallaré La felicidad Quiero cantar una linda canción ¿Por qué tantas guerras y tanto dolor? La gente pregunta ¿Por qué es tan invulto Dios? Mientras otros le buscan Y le imploran perdón Y de rodillas le claman con perdón Tiempo del beat Tiempo del beat No se hable más No se hable más Así está escrito Y así se cumplirá Tiempo del beat Tiempo del beat No se hable más No se hable más Así está escrito Y así se cumplirá Y así se cumplirá Quiero cantar Una canción de amor Porque Él me ha dado vida Al que me ha dado vida Me ha dado gozo Y me ha dado paz Quiero cantar Una canción a Dios Porque Él me ha dado vida Me ha dado la dicha De gozarme en Él Quiero cantar A Dios Una canción de amor A Él Porque Él me ha dado vida Me ha dado gozo Y me ha dado paz Quiero cantar A Dios Una canción de amor A Él Porque Él me ha dado vida Me ha dado gozo Y me ha dado paz Quiero cantar Quiero cantar Una canción a Dios Porque Él me ha dado vida Me ha dado gozo Y me ha dado paz Quiero cantar Una canción de amor Porque Él me ha dado vida Él ha prometido Venir por mí Quiero cantar Quiero cantar Dime a Él Una canción de amor A Él Porque Él me ha dado vida Me ha dado gozo Y me ha dado paz Música 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 Yo pecador Estoy ante ti Implorando Señor Ese perdón Yo pecador Estoy ante ti Implorando Señor La salvación La salvación Que grande amor Que bendición El sentir De nuevo tu amor Que grande amor Que bendición El sentir De nuevo tu amor Yo anduve contigo Camine contigo Camine contigo Me enfrenté Hacia ti Y siempre perdí Oh Señor Oh que duro Es alejarse de ti Música El ayer se fue El mañana no sé El mañana no sé Si volverá La soledad La soledad Llena mi vivir Me siento solo Me siento triste Ayúdame Señor Jesús Ayúdame Ya no puedo más Vivir en esta soledad Ayúdame Señor Jesús Ayúdame Señor Jesús Ayúdame Ya no puedo más Vivir en esta soledad Ayúdame Señor Jesús Ayúdame Ya no puedo más Vivir así Que triste es Vivir en esta soledad Vivir en esta soledad Lejos de ti Sin sentir Tu dulce amor Ya no puedo más Vivir así Dame tu mano Y ayúdame a seguir Ayúdame Señor Jesús Ayúdame Señor Jesús Ayúdame Ya no puedo más Vivir en esta soledad Vivir en esta soledad Vivir en esta soledad Ayúdame Señor Jesús Ayúdame Yo me despido cada día más De mi salvación Ayúdame Señor Quiero serte siempre fiel Y seguir en tus caminos Amándote cada día Gracias Señor Gracias Gracias Dios te quiero agradecer Por todo lo que has hecho en mi vida Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Me has llenado de pañalería Me has dado gozo a mi corazón No tengo con qué pagar lo que hiciste por mí Mi vida era oscura Mi vida era oscura y llena de soledad Era como marco perdido en alta mar Hasta que vi una luz Hasta que vi una luz Que mi sendero aluminó Era la voz de Jesús Que a mi vida llegó Señor ¿Con qué podré pagar? No tengo nada en especial Pues todo lo que tengo en mi vida Es tuyo Señor ¿Con qué podré pagar? No tengo nada en especial Pues todo lo que tengo en mi vida Es tuyo Señor Mi vida era oscura y llena de soledad Era como marco perdido en alta mar Hasta que vi una luz Que mi sendero aluminó Era la voz de Jesús Que a mi vida llegó ¿Con qué podré pagar? No tengo nada en especial Pues todo lo que tengo en mi vida Es tuyo Señor ¿Con qué podré pagar? ¿Con qué podré pagar? No tengo nada en especial Pues todo lo que tengo en mi vida Es tuyo Señor Pues todo lo que tengo en mi vida Es tuyo Señor Pues todo lo que tengo en mi vida Es tuyo Señor Pues todo lo que tengo en mi vida Es tuyo Señor Pues todo lo que tengo en mi vida Es tuyo Jesús